¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te confío. Lavar las vidas que van acumulando mugre De palo de gallinero Tanta mentira, tanto fingir, tanto desastre ¿Dónde? Es lo primero que haría. Yo me haría. Genial. No hay dudas sobre el máscara Yo me he tenido que la goberto, mucho La vienda con la punta de la lengua El quinte que desprende la máscara Se arrecia el viento norte abajo telas Calzarse botas y esgrimir las hachas Sobre la superficie caminamos Que sobre la superficie nos salvamos ¡Vamos! 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 Vale. ¡A bañarse, no, a bañarse! ¡Y esperar cosechar! ¡Jajaja! ¡En la silla de parar las prisas! ¡Tanto correr, tanto asentir, tanto quemarse! Más plena cuanto menos soberbia Si arrepia el viento a darte abajo de... ¡Abrese! ¡Abrese! Desde lo más profundo, respirando No sólo pueden ellos ¿Estás guay? Es un saludo, tal como... Como queriendo, saliendo Los momentos que emanan de la calma Lo único que cuentan Vamos a hacer una más difícil y una más lenta Una que ya raya Una que ya raya Y otra que ya raya No sólo pueden ellos Y mejor si no hay motores Tenemos buena onda Para los ojos Las huellas y las piernas Se dañan un niño Quienes que tanta maria Bajo nosotros tejidos Los momentos Que emanan de la calma Lo único que cuentan ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ala, a comer! Este es el clínico.